La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Conred presentó una aplicación que servirá para que el personal especializado realice evaluaciones sectoriales al momento de una emergencia. Según Sergio Cabañas, director ejecutivo de la Conred, la aplicación permitirá tener el reporte de alguna condición de riesgo a nivel nacional y facilitará la recepción de información para la toma de decisiones de autoridades en la atención de personas damnificadas. Pues esta aplicación es un trabajo en conjunto tanto con el Sistema de Naciones Unidas como con gente de Guatemala. Esta aplicación nos va a facilitar toda la información en campo de una forma muy detallada y rápida. Eso es la ventaja porque desde que ellos están ingresando los datos, nosotros ya en el sistema estamos viendo la información. Esto nos facilita la toma de decisión para la respuesta adecuada a las poblaciones. La información la tenemos nosotros al momento del incidente con nuestros delegados, con las coordinadoras municipales, departamentales, pero es el edad inicial, es macro. Y con esta aplicación nosotros en el transcurso de las 72 horas con la colaboración de las ONGs o entidades de primera respuesta vamos a tener la información ya a detalle. Luego de un desastre natural, las organizaciones que acuden al área afectada tendrán a detalle las evaluaciones para determinar qué apoyo podrían brindar a las personas damnificadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!